... ... ... ... ... ... Este tema siempre se lo dejaba a todas esas chicas que siempre están cambiando el look para agradar más a su pareja y resulta que siempre su pareja le dice no me cambies porque te quedo tan como él dice Nunca cambies por complacerme por quererme por quererme Nunca imagines que te suceda que yo te dejé de querer Nunca pensé Nunca pensé que te abandoné No te imagines No te imagines Dame la pena Como en las maras Te quiero tal como eres tú ... Ya no intenté Nueva moda ... 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 Te quiero dar como eres tú Nunca cambié Nunca cambié por lo que hacerme Muchos me gustan si eres tú Te quiero dar como eres tú Nunca cambié Quiero saber si cuando se siente La misma que conocí Te quiero dar como eres tú Nunca cambié Ya no intentes nueva moda Yo soy jugante Tú eres mi mamá Ya no intentes nueva moda Yo soy jugante Tú eres mi mamá Te quiero dar como eres tú Nunca cambié por lo que hacerme Te quiero dar como eres tú Nunca cambié por lo que hacerme Te quiero dar como eres tú Nunca cambié por lo que hacerme Te quiero dar como eres tú 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 Mejorillo